Hola chicos, artículos gratis el día de hoy, bloque con 1500 copias, la manera de conseguirlo es teniendo 1500 bloques, será lanzado a las 2 pm EST, visor de waffle, con 2500 copias disponibles, será lanzado a las 5 pm EST y estará disponible en esta experiencia, paquete dragoncito, será lanzado a la misma hora que el bloque, 2 pm EST, recuerden que solo estará por tiempo limitado, cada like a la publicación será un segundo más gratis. Por problemas ayer no se pudo obtener la corona limitada gratis, la creadora dijo que hoy saldría gratis en la noche, nos estará dando más información en el transcurso del día, hoy tendríamos el cabello rosa gratis, por el momento no hay mucha información, si esta publicación llega a los 1500 me gusta, el creador hará una versión limitada gratuita de este cabello, al parecer será de color rojo, ya que la mayoría está comentando que sea rojo. Nueva cabeza dinámica dado, será gratis muy pronto, confirmado por el creador, quizás hoy o mañana, a estar pendientes. Nuevo paquete esqueleto, aún falta que sea aprobado, y es posible que el creador lo ponga gratis solo por pocos minutos. El creador Titanic ha dicho que el paquete televisión está pronto por llegar, también creo un mapa para poder probar el paquete, link lo estaré dejando en la descripción del video. Nueva cabeza pitufo, estaría gratis si comparten en la publicación del creador, esperemos que si está muy lindo.